hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal de electrónica lo que estoy armando acá básicamente es un detector de metales con un diodo de germanio como ven funciona muy bien funciona digamos lateralmente no tanto digamos de punta sino lateralmente esto es muy similar a uno que vamos a ver ahora que vamos a desarmar uno del tipo comercial que tengo acá yo le tapado la marca ahora lo vamos a ver lo vamos a desarmar para que vean cómo es este es muy particular porque consta de dos bobinas y las dos bobinas están enrollados tiene su enrollado una con 47 vueltas la otra con 5 pasa por un capacitor variable que existe de acá y en la otra punta tiene un diodo de germanio cuál es la idea cuando nosotros pongamos algo de metal al estar oscilando una frecuencia se va a transmitir a la segunda bobina ven para calibrar este ancho de bobina la vamos a hacer separadas y yo separo la bobina que ya queda sonando si yo la junto no muy juntas ni tampoco montadas sino que quede una pequeña separación como ven va a funcionar si tiene tres transitores un buzzer y un capacitor variable y acá por abajo tengo un sensor y un trimmer perdón que es el que reguló la sensibilidad si pongo mucho no va a andar pero puedo regular la sensibilidad del equipo sí básicamente estoy usando tres transitores vamos a ver un poquito el plano estoy usando tres transitores el s 90 12 s 90 15 y el s 90 18 bueno tiene alguna modificación el plano y tengan mucho cuidado con este tipo de equipos y este tipo de equipo como siempre digo son para personas que estén experimentando y tengan conocimientos si más que nada porque este equipo trabaja con una frecuencia alta y si nosotros tenemos tarjetas con chip de cualquier tipo se pueden dañar incluso si tenemos algún reloj o algo que trabaja en esa frecuencia podría generar daños este circuito básicamente es experimental y siempre digo que el ensamble corre por responsabilidad de ustedes y si quieren pueden buscar este plano en internet lo van a encontrar en muchas páginas china y demás este plano es es muy fácil de encontrar solo que tiene esta modificación que la vi en un sensor comercial que ahora vamos a desarmar no no sé bien cómo está configurada la parte del chip que tiene seguramente el chip tenga algún tipo de resonador que midera ponerle este resonador para que la frecuencia no se salga y genere daños y cada vez que trabajamos con equipos de frecuencia tenemos que ponerle ciertas medidas de seguridad para evitar daños a otros equipos y inclusive equipos electrónicos entonces mi idea era ponerle un resonador con una frecuencia entre 7 18 para que detecte por ejemplo metal de metales digamos ferroso en este caso a lo que voy a desconectar no va a funcionar si lo desconecto en este caso estoy colocando la llave bueno vamos a desarmar el comercial para que vean que también está armado casi con el mismo sistema no más que tiene un chip que no alcanzó a ver la numeración bueno acá tengo este que es comercial que realmente son más económico no sé si no sale más económico que comprar todos los transitores para hacer el proyecto por lo menos acá en argentina más económico comprar este que comprar todos los componentes para armar el proyecto pero bueno la idea era hacerlo y estaba muy interesante como como lo había logrado hacer funcionar porque en un momento no me funcionaba creo que tengo otro vídeo de detector de metal que lo voy a dejar en la descripción y no me funcionó con el diodo de germanio y ahora logré que funcionara y se lo quería mostrar volviendo a este este tiene un encendido acá y tiene un regulador de sensibilidad ven y también funciona de costado no funciona de punta así miren funciona de punta también bueno vamos a desarmarlo y ver cómo cómo está hecho bueno le saqué los tornillos yo tapé la marca porque no puedo por el tema de los fabricantes no voy a mostrar la tapa ni los chips que tiene está la tapa de la batería perdón digo no voy a mostrar la marca no la tapa si no no voy a mostrar la marca bueno como ven este también tiene un núcleo de ferrite con dos bobinas a ver si puedo hacer zoom con la cámara nos vemos ahí ven tiene dos bobinas este no tiene un diodo de germanio pero tiene como vemos acá tiene un pequeño integrado que no se ve la numeración bueno tiene diodos a miren tiene diodo de un diodo zener tiene bueno después viene a que ver un poquito aunque me parece que está hecho para otra cosa acá tiene un diodo zener también en la bobina lo ven ahí bueno tiene los tres transitorios y demás es muy similar al que acabo de armar y este es comercial inclusive como dije recién sale más barato que comprar todos los componentes pero la experiencia fue linda e interesante miren como esto también tiene dos bobinas increíble bueno espero que les haya gustado el vídeo de hoy si les gustó compartan denle like recuerden que tengo un canal de telegram que lo voy a dejar en la descripción donde siempre tiro planos o algo de este tipo de proyectos me gustó mucho hacerlo porque logré que funcionara y me encantó bueno espero que les haya gustado este vídeo de hoy y nos vemos en el próximo bye bye